Nosotros los puñequitos cuando cantamos Cantamos con ritmo alegre y buen sonrisa Nosotros los puñequitos cuando cantamos Cantamos con ritmo alegre y buen compás Y todo aquel que no escucha se pone alegre Y viene con nuestro ritmo aguachá Y todo aquel que no escucha se pone alegre Y viene con nuestro ritmo aguachá Caballero Nosotros los muñequitos cuando cantamos Cantamos con ritmo alegre y buen compás Nosotros los muñequitos cuando cantamos Cantamos con ritmo alegre y buen compás Y todo aquel que no escucha se pone alegre Y viene con nuestro ritmo aguachá Y todo aquel que no escucha se pone alegre Y viene con nuestro ritmo aguachá Caballero Nosotros los muñequitos cuando cantamos Cantamos con ritmo alegre y buen compás Nosotros los muñequitos cuando cantamos Nosotros los muñequitos cuando cantamos Cantamos con ritmo alegre y buen compás Y todo aquel que no escucha se pone alegre Y viene con nuestro ritmo aguachá Caballero Y todo aquel que no escucha se pone alegre Y viene con nuestro ritmo aguachá Caballero Nosotros los muñequitos cuando cantamos Cantamos con ritmo alegre y buen compás Nosotros los muñequitos cuando cantamos Nosotros los muñequitos cuando cantamos Cantamos con ritmo alegre y buen compás Y todo aquel que lo escucha se pone alegre Y viene con nuestro ritmo a Guaracha Y todo aquel que lo escucha se pone alegre Y viene con nuestro ritmo a Guaracha Sevillana, cruz de mayo Sevillana que mi patria levantó Yo quisiera verte ahora Como la primera vez Sevillana, cruz de mayo Sevillana que mi patria levantó Sevillana, cruz de mayo Sevillana que mi patria levantó Oye, yo quisiera verte ahora Díselo ya tuve Como la primera vez Oye, Sevillana, cruz de mayo Caballero Caballero Sevillana que mi patria levantó Rubbero Sevillana, cruz de mayo Sevillana que mi patria levantó Yo quisiera Yo quisiera verte ahora Yo quisiera verte ahora Yo quisiera verte ahora Yo quisiera verte ahora Como la primera vez Sevillana, cruz de mayo Sevillana, cruz de mayo Sevillana que mi patria levantó Díselo ya tuve Yo quisiera verte ahora Yo quisiera verte ahora Otra vez, otra vez Como la primera vez Caballero Sevillana, cruz de mayo Oye Sevillana que mi patria levantó Ahora me llamas Ahora me llamas Rumbero, ahora me llamas Rumbero, ahora me llamas Pero ahora me llamas Ahora me llamas Ahora me llamas Pero mira la rumba que estás llamando Pero ahora me llamas Ahora me llamas Ahora me llamas Que le marcó Las rumbas buenas para gozar Pero ahora me llamas Ahora me llamas Ahora me llamas Pero mira la rumba buena Te llamas Pero ahora me llamas Caballero Ahora me llaman, ahora me llaman Juanjo, Juanjo, Maragosa, pero ahora me llaman tu fe Ahora me llaman, ahora me llaman Pero mira la rumba buena en Paragosa, pero ahora me llaman tu fe Ahora me llaman, ahora me llaman Quiro, Quiro, mamá, Quiro me llama Quiro, Quiro, mamá, Quiro me llama La rumba buena, pero Quiro me llama Guido, guido mamá, guido me llama Pero guido me llama Pero guido me llama Guido, guido mamá, guido me llama Aguanto coro millares, pero guido me llama Guido, guido mamá, guido me llama Agua y arena, aquí llegó Tarambo Agua y arena, aquí llegó Tarambo Agua y arena, aquí llegó Tarambo Pero aquí llegó Tarambo, aquí llegó Tarambo Agua y arena, aquí llegó Tarambo Aquí, aquí llegó Tarambo, aquí llegó Tarambo Agua y arena, aquí llegó Tarambo Pero mira la rumba buena, aquí llegó Tarambo ¡Vino! 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 Agua y arena que aquí es Gonzalo Pero mira la rumba buena que está llamando Aquí llegó Gonzalo Nere Agua y arena que aquí es Gonzalo ¡Ey! ¡Gracias!